Hola, mi nombre es César Ramírez, soy parte del colectivo tecnopolítico Carabó Libre, estoy encargado de la parte de formación. El laboratorio es un espacio de innovación popular, es un espacio para la reparación de equipos electrónicos, especialmente dirigido al proyecto Canaíme Educativo. Es un espacio para la formación de personas, para la formación de estudiantes y para la innovación, para la creación de prototipos electrónicos. Este proyecto surge hace tres años, iniciamos nosotros como colectivos y empezamos una fase de formación, de autoformación, de formarnos entre nosotros mismos. En esa fase de formación también construimos lo que se llamaban los innovadores estudiantiles, unos muchachos de bachillerato que fueron formados en la parte de tecnologías libres. Al verse esa habilidad que tenían los equipos Canaíme, de la parte de reparación, de mantenimiento, de sustentabilidad de los equipos, nosotros iniciamos un proceso de diagnóstico, de cuido, de reparación de esos equipos. Estuvimos en Caracas, participamos en un programa que se llamó Más Allá de la Canaíme, un congreso. Tuve y tuvimos la oportunidad de encontrarnos al ministro, para ese entonces, el ministro de Ciencia y Tecnología, Jorge Rialza, y le presentamos el proyecto. Y nosotros veníamos reparando cargadores, haciéndole reparación a los equipos, y a él le gustó mucho nuestro proyecto. Entonces, por eso, bueno, el proyecto fue hasta FIDETEL para ser aprobado. Realmente, nosotros tratamos de, en las canaímas que recibimos con algún desperfecto, tratar de reparar, de diagnosticar, muchos de esos equipos tienen fallas muy sencillas, sobre todo de software, y nosotros esas fallas las reparamos aquí. Y no solamente las reparamos, sino que enseñamos a nuestros promotores estudiantiles, a nuestros promotores estudiantiles, y bueno, a la comunidad, hemos dado formaciones, pero también a la comunidad. Es importante este proyecto, porque debido a que se han entregado más de 6 millones de canaímas, es necesario que esos equipos perduren en el tiempo, la mayor tiempo posible. Y nosotros siempre hemos estado en contra de la redotación de equipos, porque eso estimula al consumo. Nosotros creemos que es importante que estos equipos se recuperen, se mantengan en el tiempo, tengan el cuidado adecuado, y para ellos es necesario espacios donde se le haga el mantenimiento preventivo, donde se crea esa cultura de la recuperación de equipos. En estos momentos nosotros recibimos equipos de cualquier espacio. La idea es construir estos espacios en varias localidades, en varios municipios. Entonces nosotros creemos que debe haber una municipalización de estos espacios. En cada municipio debe existir al menos un espacio donde se puedan reparar estos equipos, donde hay una línea de mantenimiento del proyecto Canaí. Bueno, se invita a toda la comunidad del sector de los guayos. Nosotros nos encontramos aquí en el espacio de la aldea universitaria bolivariana Para Paral, en el segundo piso, en el espacio número 16. Encontramos aquí el espacio, el laboratorio de innovación popular Don Luis Zambrano, donde hacemos reparación de equipos, no solamente de canaímas, hacemos reparación de cualquier equipo electrónico, de cualquier computador. Gracias por ver, galera. Gracias. CC por Antarctica Films Argentina